Buenos días, hoy quería enseñar unos chatos, manchagos, de una pareja que tengo. Un macho reproductor. Ya está la hembrilla. Esto solo tengo un hijo, que lo estoy volando ahora, está en los vídeos anteriores. Este es un pichón de clase, me lo pondré en macho, me lo pondré a trabajar ya mismo, en pluma, tengo los cajones para ir arriba, para volar. Es precioso, un borradillo. Muy precioso. Este lo pondré, lo volaré para el trabajo y aparte concursaré con él a los concursos de belleza. Este es el padre del pichón que he enseñado, en pluma, como podéis ver, en pluma del ala. Este es un palomo de clase. Muy buena talla el palomo. Esta es clase antigua. Muy bonito, muy bonito. El ojo, el ojo lo tiene un poquillo manchadillo, pero no, tiene bonito. Estas son las palomas, palomas de clase también, muy buena cabeza, muy buena morfología. Muy bien. Ahora mismo están destrozadillas de pluma. Como estoy criando, pues no están perfectos. Esta es una paloma de clase, muy bonita también, hermana de Daleto, está muy, muy, muy bonita o blanda, huele preciosa, no tiene, como para ir para el calcado, el palom, el hermano, lo único pues no tiene tantas plumas. ¡Gracias!